La araña le dicen por el juego, es el de la araña en la televisión, creo que es por eso, porque lo hace con los dedos, no sé cómo. El hombre araña. El hombre araña, debe ser el hombre araña, sí. ¿Y hacía renegar mucho el vecinito? No, para nada. No, no, es un chico, siempre fue muy bueno. No, para nada, ninguno de los tres chicos. ¿Ha sorprendido a Calchín, digo, su carrera profesional siendo tan jovencito? No, no, porque nosotros ya sabíamos de chico. Desde chico que era muy buen jugador. Sí, ¿no? Y aparte, esos chicos jugaban siempre ahí, acá en la calle. Yo tenía un portón viejo y cada patadón le pegaban con la pelota. ¡Pero no! Y yo de la cocina le gritaba. Y era que se hacía... ¿Calió la pena que abollaran el portón? Sí, después lo cambié y puse el otro nuevo. Bueno, le digo, cuídeme, ya no estaba más él, ya estaba en Buenos Aires, ya sé. Pero gracias a Dios, viste... No, una familia muy buena. Vivían con la abuela, yo era muy amiga de la abuela de él. Sí. Y la Mariana, la mamá era maestra, estaba poco, no tenía mucho tiempo de estar con los chicos tampoco. Pero el papá manejaba camiones, se habían comprado unos camiones y manejaba los camiones. ¿Y los chicos jugaban al fútbol? Y los chicos jugaban al fútbol, y los tres juegan bien. Ahora, como él, no, pero juegan bien. Juegan bien al fútbol. ¿Su nombre? Lucía. Bueno, Lucía, muchas gracias. No, gracias. Está revolucionado Calchín. Ay, sí, estaba mirando todo lo que no vi por televisión recién. Lo están dando de Buenos Aires. Ah, mi pueblo, 20.000 personas, 22.000 personas, dice que hay. Sí, han venido de todos lados. De todos lados, sí. Y después, cuando se vaya todo esto, no se ve un alma en el pueblo. Claro, muy chiquito. Hay que aprovecharlo en la fiesta. Sí. Bueno, ahora que viene la fiesta, a lo mejor un poco más, pero no. Es muy tranquilo Calchín. Muy, muy tranquilo.